Se realizó la ceremonia de graduación de 68 elementos de tránsito y vialidad de Torreón, así como la entrega de uniformes. Se trata de la primera generación que egresa de la Academia de Tránsito y Vialidad. En total, la corporación cuenta hoy con 368 agentes. Luis Morales Cortés, director de Movilidad Urbana y Vialidad en Torreón, explicó que la formación estuvo enfocada a los derechos humanos y la resolución de conflictos. Señaló que hubo 140 aspirantes y 70 aprobaron los filtros del Centro de Evaluación de Control y Confianza. 68 concluyeron satisfactoriamente la capacitación. Mencionó que tuvieron la posibilidad de realizar prácticas al regular la circulación en el sistema vial Cuatro Caminos. En su mensaje, el alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que los agentes tendrán el honor de servir a su tierra y la única forma es con dignidad, respeto, honradez y profundo compromiso. En el evento se contó con la presencia del coronel Oscar Pastrana, jefe del Estado Mayor del Mando Especial de la Laguna. En su intervención, Morales Cortés le agradeció su coordinación para integrar la homologación de los reglamentos de tránsito en la zona metropolitana. Los nuevos elementos recibieron 486 horas de clase en 28 materias, del 27 de junio al 21 de octubre del presente año.